Bueno, estoy aquí con Álvaro Aguilera, secretario general del Partido Comunista de Madrid. Lo primero, darte las gracias por haber venido al espacio, a este acto que tenía por nombre Socialismo sobre Energética y Poder Popular. Y yo lo que te quería preguntar es cómo construimos los comunistas ese poder popular. Cómo podemos trabajar en el siglo XXI para construir ese poder popular y romper esa hegemonía cultural de la que hoy hemos hablado, para llegar a ese horizonte que hoy hemos dibujado, que es el socialismo. Bueno, en primer lugar, agradeceros a vosotros la invitación, como siempre. Bueno, yo creo que esto es como todo, es una carrera de fondo en la cual lo que las comunistas tenemos que hacer para tratar de construir hegemonía, para tratar de generar un contrapoder al poder existente y combatir con la maquinaria ideológica del sistema, fundamentalmente es trabajar en los ámbitos donde se genera el conflicto, el conflicto en todas sus expresiones y en todos sus términos. Desde los centros de trabajo hasta cuestiones como las que hoy acabamos de hablar y acabamos de ver, es decir, en una familia que de repente la factura de la luz le implica, bueno, pues no poder continuar con su día a día y con su cotidianidad. La clave está en acercarnos a esas personas, trabajar con ellas y en conjunto, en torno a esa problemática, buscar respuestas políticas que sean capaces de confrontar con el sistema y confrontar con las soluciones que da y generar un polo de poder al respecto con esas personas que, digamos, casi como boca a boca, a través de las redes sociales, a través de los movimientos vecinales, a través de las plataformas que se van constituyendo, pues a través de todos esos espacios generar ese contrapoder, porque desde luego la maquinaria del poder es mucho más poderosa y mucho más... Claro, yo creo que hay una cosa que se ha comentado hoy y es creo que una clave fundamental para entender el conflicto en donde tú lo enmarcabas y es como el sistema se ha encargado de hacer compartimentos estancos de las diferentes problemáticas que sufre la clase trabajadora de nuestro país, ¿no? Y como el miedo atesora esas problemáticas y es incapaz de plasmarlo, ¿no? Y entonces, ¿cómo crees que podemos romper ese miedo y cómo crees que podemos romper esos compartimentos estancos para señalar al fin y al cabo al que hace que tengamos esas problemáticas? Bueno, básicamente interconectándolos. Yo decía ahora en la charla que una cosa que planteaba Marx, que es que la cuestión de, vamos a decirlo así, de la clase trabajadora y de las comunistas que trabajamos como clase en ese espacio, no nos diferenciamos en nada más que nosotros entendemos que los problemas concretos tienen que ver con un problema global y que la construcción de una alternativa no solamente pasa por la lucha parcial, sino por conectar todas las luchas parciales y dar una respuesta global en torno a esas luchas parciales. ¿Cómo se rompen los compartimentos estancos? Pues conectándolos, haciendo ver y aprendiendo con esas personas que esas luchas parciales no están desconectadas de todo lo demás, que forman parte de un mismo sistema que oprime a las personas y que lo que es verdad es que nos aboca a la individualización de ese problema, nos aísla con respecto al resto del colectivo. Hablábamos del miedo, hablábamos de la vergüenza, el sistema nos hace avergonzarnos de ser pobres, avergonzarnos de tener problemas, avergonzarnos de no poder llegar a fin de mes, de no poder tener para apagar la luz, etc. Y lo que tenemos precisamente es que generar las redes que hagan ver que desde la problemática de una persona que no puede pagar la luz, a la que no puede pagar la hipoteca, a la que tiene un trabajo de mierda, a la que está en paro de larga duración, a la de una persona que tiene una pensión miserable, todo obedece al mismo problema, todo obedece a un sistema que es el que se ha encargado de construir esa realidad. Y frente a eso, la lucha parcial es importante, pero si no la interconectas, al final te terminan venciendo porque te aíslan y dividen y vencerán. Buenas tardes, compañeras, compañeros, camaradas. Hace, la verdad es que no recuerdo ahora mismo, pero bueno, fue al principio, al inicio de este invierno, murió en Reus, supongo que os enterasteis, una anciana llamada Rosa con 81 años porque su casa se incendió por el hecho de que no podía apagar la luz y tenía que iluminarse con velas. Este caso es un caso paradigmático, es un caso, desde luego, extremo en el sentido de las consecuencias que tuvo y, en cierto modo, espectacular y, como decía, también simbólico de lo que es la falta de soberanía energética que sufre en estos momentos la gran mayoría social en este país, la clase trabajadora, fundamentalmente, de este país. Decía ahora Juan José, y creo que es algo muy importante, el término, el término es fundamental, que él era uno de los 35.000 propietarios y propietarias de una cooperativa. Y la palabra propiedad es una palabra que es muy importante cuando hablamos de soberanía energética. ser propietarias de elementos que tienen que ver con la vida y que tienen que ver con el devenir diario de nuestra existencia. Derechos humanos básicos que debido a un sistema, que es el sistema capitalista, pues no se cumplen. No dejan excluida a una gran parte de la población del acceso a esos derechos por su situación económica. Podríamos hablar de cuantas familias anónimas que ni siquiera lo dicen en el bar, en su puesto de trabajo, en los espacios donde se socializan, que no ponen la calefacción en invierno, a muchas de ellas con niños y niñas pequeñas, muchas de ellas también con gente mayor, con gente de la tercera edad, y muchas personas que viven solas, y que no ponen en ningún momento la calefacción durante todo el invierno, que no ponen la calefacción cuando hace frío y cuando padecen el frío. Eso es algo que no se habla, porque parece que da vergüenza en esta sociedad admitir que se es pobre, porque cuando hablamos de pobreza energética, como decía al principio Lorena, hablamos de pobreza. Y cuesta mucho decir en un espacio de socialización que eres pobre, que no tienes dinero para algo que es fundamental, que es cuando tienes frío poder no pasar ese frío, o cuando no tienes luz porque el sol se va, tienes que iluminar tu hogar. Y eso es algo que también tiene mucho que ver con cómo es el sistema capitalista. Ayer en la sede regional hablábamos, los viernes hacemos tertulias allí, y hablaba con dos camaradas sobre la diferencia, por ejemplo, entre luchas populares que habían sido fundamentales y que siguen siendo fundamentales recientemente, la movilización educativa, y yo decía, bueno, es que en el territorio de la educación, es decir, todos los padres y las madres llevan a sus hijos e hijas al colegio, se encuentran con gente que tiene su problemática, la socializan a través de la asociación de madres y padres, etc. Y eso puede llegar a generar un movimiento popular. Pero el capitalismo tiende a individualizar los problemas, y tiende a individualizar la pobreza, y a separarnos a las unas de las otras, y por tanto, en cierto modo, a obligarnos a esa vergüenza, a no poder reconocer en los ojos de una persona que está viviendo tu misma situación, o que la ha vivido, o que posiblemente la vaya a vivir, la situación que estás viviendo. La situación que en este momento te asola, porque es algo muy duro. Y a veces es tremendo, pero a veces tienen que pasar desgracias brutales, como lo que pasó con Rosa, para que despertemos y nos demos cuenta de que la única manera es precisamente colectivizar eso, socializar ese sufrimiento, socializar ese padecimiento, y por tanto ponerse manos a la obra de manera colectiva para tratar de enfrentarse a esa deriva voraz, a ese yugo voraz del capitalismo, de este sistema que es tremendamente injusto. La cuestión energética tiene mucho que ver, tiene muchísimo que ver, con una construcción de un país, a partir de lo que hemos dado en llamar, para que nos entendamos todos y todas, la transición, en el que en un primer momento, las empresas energéticas son propiedad de la ciudadanía, son propiedad de todos los españoles y las españolas, en la que hay un proceso de privatizaciones, al margen de que funcionase mejor o peor, que eso sería otro debate, hay un proceso de privatizaciones, que luego además desembocan en esto que está ahora muy de moda, de las puertas giratorias, las personas que privatizan son las que luego se sientan años después en consejos de administración, que tiene mucho que ver también con, por ejemplo, la batalla que se está produciendo en estos momentos por el agua en nuestra comunidad y en otras, también es un bien de primera necesidad, es un bien que da calidad de vida, y por tanto que tiene que ver con la sustracción de algo que es propiedad de todos y de todas, es propiedad de la clase trabajadora y de la mayoría social del país, para que unos pocos y unas pocas se lo apropien y por tanto saquen un máximo beneficio de ese bien de primera necesidad. Esa es la dinámica del capitalismo. Esto es muy de perogrullo, pero es así, y es muy importante que lo digamos, es decir, trafican con nuestro dolor, trafican con nuestro sufrimiento, trafican con nuestra necesidad. Extraen un beneficio de esa necesidad. Y cualquier empresa capitalista, cualquier sistema capitalista, tiene una fundamental, digamos, un fundamental leitmotiv, que es, sencillo y llanamente, cuanto más se saque, mejor. Si eso implica mala calidad, no importa. Si eso implica mayor sufrimiento de los consumidores y las consumidoras de esos bienes, no importa. Lo importante es que yo me forre, y lo importante es que yo saque el máximo beneficio, en cierto modo, mientras saqueo el país. Y hay que decir que el hecho de que la soberanía energética haya sido atacada, que haya sido privatizada una parte y se esté intentando privatizar muchos de los bienes de primera necesidad, tiene que ver con un saqueo organizado de nuestro país. Tiene que ver con un ataque frontal a un concepto que es fundamental y que es la soberanía popular. Y que en el fondo también está enrealizado con algo fundamental, que es la democracia real, la democracia popular. No se puede vivir en un país democrático si una mujer no puede poner la luz y muere en un incendio en su casa. Eso no es una democracia real. Y no es una democracia real más allá de una cuestión de votos cada cuatro años o de poder, cada vez menos, porque la ley Mordaza también está atacando eso, pero cada vez menos, de poder decir en un momento determinado quejarse contra no sé qué, etcétera, etcétera. No tiene que ver con algo fundamental que es el control sobre nuestras vidas. Y a mí me parece muy bien que haya determinados bienes a los que solamente se pueda acceder, bueno, vamos a decirlo así como capricho, pero hay otros bienes de primera necesidad, como decíamos antes, que son un derecho, son un derecho humano. Y un sistema que conculca los derechos humanos es un sistema que está en contra de la humanidad. Y por tanto el capitalismo es un sistema inhumano que está en contra de la humanidad. Y esto parece que es como una reflexión muy de primero de marxismo, pero es importante, yo creo que lo digamos en actos como estos, porque lo importante de este acto no es que escuchemos las interesantísimas intervenciones de las tres compañeras que están conmigo y de Lorena, sino sobre todo que cuando salgamos de aquí seamos altavoces de la reflexión colectiva que estamos aquí teniendo entre todos y todas. Y que no nos dé vergüenza hablar claramente de lo que padecemos, que hagamos a la gente sentirse cómoda para que no nos dé vergüenza hablar de lo que padece y que por tanto generemos lazos de solidaridad. Y la solidaridad, por definición, esto es una opinión personal, pero para mí la solidaridad, por definición, siempre es contra algo. O sea, yo cuando dicen soy solidario con, yo siempre soy solidario contra. Y es solidario contra los saqueadores del país, contra aquellas personas que nos están destrozando la vida, que se están forrando a costa de nuestro sufrimiento. Y eso es algo que hay que trabajar con redes, con redes de cooperación en un inicio de movimiento popular que sea capaz en algún momento de tumbar los cimientos de ese saqueo. Y en el fondo de tumbar los cimientos de este sistema. Porque de verdad es consustancial. Mientras el sistema sea el que es, estas cosas seguirán pasando. Y la única razón por la que antes no pasaban tanto es porque había mucho miedo a que determinadas ideologías contrapuestas triunfasen. En cuanto a esas ideologías, en cierto modo, fundamentalmente el comunismo tuvo un cierto retroceso en el mundo en cuanto a su implementación, pues se mostraron su auténtica cara. Y se desbandaron. Y empezaron a hacer lo que siempre han querido hacer. Y en esa línea están trabajando. Yo hace unos años, por cuestiones laborales, estuve en un país paupérrimo, que es Mali, imaginaos, Mali con M, no con Mali, Mali. El cuarto país más fuerte del mundo, donde tenía oro, tenía diamantes, tenía gas. Había petróleo, no estaba haciendo salgado, pero había petróleo. Y la miseria era bárbara. Allí se veían las consecuencias finales del capitalismo, de cuando el capitalismo campa verdaderamente a sus anchas. Evidentemente no estamos en la situación, en estos momentos somos Europa, hemos sido partícipes de alguna manera de ese saqueo sistemático a ese tipo de países, pero se están iniciando determinadas sendas que dan muchísimo miedo. Ya se ha convertido en algo absolutamente asimilado por una gran parte de la población. Por ejemplo, que hay un 25% de la población que está en paro. Eso ya está más o menos asimilado. Eso es algo que el sistema, en su brillante maquinaria ideológica, que es aplastante y que está en todas las cosas que hacemos cada día, en cada anuncio que vemos, en la televisión, en cada parada de autobús, en la que nos detenemos, siempre hay un mensaje de una maquinaria ideológica aplastante, hace que normalicemos cosas que no son normales. Y que no tenemos por qué asumir y que no tenemos por qué aceptar. Y además, que lo hagamos, eso lo desarrollará muchísimo mejor que yo, ya yo, desde luego, pero que asumamos también que vivir bien tiene que ser a costa de destrozar el planeta. Algo que es radicalmente combatible. Lo que es verdad es que tenemos que entender que hay determinadas cuestiones que hemos también normalizado, que son del día a día, y que hay que racionalizar. Y que hay determinados trenes de vida que no se pueden seguir llevando y que hay que racionalizar para hacer sostenible un modelo político, económico y social. Y por tanto, esa soberanía popular de la que hablaba, es la que se ataca de manera frontal con el saqueo organizado fundamentalmente por el poder real de este país. No solamente por los partidos políticos, que en la mayoría de los casos, sobre todo los del bipartidismo, lo que son, son los brazos ejecutores y luego, pues evidentemente, premiados en su momento, para este saqueo organizado. Pero vamos, la oligarquía, como queramos llamarlo, el poder real, es el que ha montado esta gran estafa. Por eso la campaña en la que el Partido Comunista de Madrid se había embarcado se llama, entre otras muchas cosas, estamos por la nacionalización, pero también basta de estafa. Porque es una estafa enormemente organizada, perfectamente organizada y con un claro objetivo. Y eso es algo que es fundamental. También hablo de una cosa muy importante, que es la rabia. Yo, antes leía a Lorena los estudios de ya, yo las carreras, bueno, pues hace falta estudiar muchas más carreras para entender una factura de la luz en este país. Yo, cuando me llega, no tengo ni idea de por qué me están cobrando. Soy absolutamente incapaz de entender cuál es la razón de que cada mes valga una cosa completamente distinta. Es algo tremendo, que precisamente las cooperativas, es una de las que han tratado de clarificar, ¿no? Pero que no es casual tampoco y que también cuenta con el hecho de normalizar y de la normalización de que, bueno, la factura de la luz no la tienes por qué entender, porque es una cosa muy compleja que usted no... Y al final también se normaliza, ¿no? Y tiene que ver también con la falta absoluta y total de control público sobre esos oligopolios que son los que controlan nuestra energía. Con la falta de control público absoluta y total. Y con la falta de democracia sobre ese sector, que es algo que también es fundamental. ¿Cómo una democracia va a ser plena, cómo una democracia va a ser real si tú no eres capaz de controlar la fuente de la vida, vamos a decirlo así, ¿no? Desde el agua, la luz, el gas, o sea, cosas que utilizamos en nuestro día a día para sobrevivir. Podríamos haber hablado y podríamos hacer futuramente campañas también de la soberanía alimentaria y de otras cuestiones, pero que también van en la misma senda y que tienen mucho que ver con eso, ¿no? Por eso proponemos, desde el Partido Comunista, la propuesta de la nacionalización. No como la única vía, y creemos que, mientras tanto, hay que ir trabajando otras propuestas que son estupendas y son muy bienvenidas las cooperativas que trabajan también, porque lo que se trata ahí, la nacionalización, como leitmotiv, tiene un objetivo fundamental, y no nos parece que sea exclusivista, pero sí que nos parece que es un paso fundamental, que es algo que a mí me gusta llamar la transición de propiedad. Hay que hacer una transición de propiedad y revertir, devolver otra vez a su legítimo propietario los bienes de primera necesidad. Hay que devolver al legítimo propietario, que es el pueblo, lo que le ha sido hurtado, lo que le ha sido robado, porque también, hay que decirlo, nos han robado algo que es nuestro. Hace años yo oía la broma de que un día privatizarán el sol, pero, compañeros y compañeras, yo tampoco sé muy bien por qué aceptamos que es una broma. A mí no me parecería tan raro que en un momento determinado se llegue a ese nivel, ¿no?, la privatización. A ver, nos puede parecer un poco marciano y tal, pero si hace 200 años alguien me hubiera planteado que el agua iba a ser propiedad en determinados países de un sector de la población, pues nos hubiera parecido una locura, ¿no?, y en esa línea vamos. Campañas como las que hemos organizado, junto con movimientos sociales, lo que tienen que perseguir es el elemento fundamental, en mi opinión, al final de todo esto, que es ayudar a organizar a las afectadas y a los afectados por esta situación. Está muy bien que hagamos dípticos, que los repartamos, que hagamos acciones concretas, que lancemos a la sociedad nuestra propuesta política, económica y social, pero lo fundamental es organizar a los afectados y a las afectadas. Lo fundamental es ponerles en conocimiento a las unas con las otras, como decía antes, que pierdan esa vergüenza, que pierdan esa barrera de tristeza a la que nos aboca el régimen capitalista, el sistema capitalista. Y esa es la labor fundamental de conciencia que yo creo que tenemos que hacer desde las organizaciones políticas, sociales, que entendemos que este saqueo organizado debe ser respondido con la construcción de poder popular. Y este es el último concepto sobre el que me gustaría hablar en esta parte, porque creo que luego lo interesante es que se establezca un debate, pero el poder popular tiene que ver con todo lo que he dicho anteriormente, con la soberanía popular, con la democracia popular. El poder no es una cuestión simplemente... Se ha desprestigiado mucho, porque siempre se habla del poder de los poderosos, porque los poderosos nunca es el pueblo, casi nunca es el pueblo, y por tanto siempre son un enemigo. Pero el poder es lo único que realmente merece la pena desde el punto de vista, en mi opinión, de la lucha política. Nosotros y nosotras luchamos por la toma del poder para una clase, sobre otra clase. Sobre una clase que además representa a la inmensa mayoría de la población. Ellos, los de la otra clase, tienen el poder y luchan por mantenerlo. Y van a matar, hacer guerras, condenar a la miseria, incluso a las muertes terribles como las de Rosa, sin pestañear, porque saben que están en una guerra. Y yo creo que el paso que tenemos que dar nosotras es asumir que estamos en esa guerra, organizarnos para combatir en esa guerra, tener una propuesta para vencer esa guerra. Y solamente si nos organizamos, solamente si identificamos al enemigo, solamente si nos miramos a los ojos sin esa vergüenza de la pobreza, con la voluntad de acabar con los que nos han condenado a ella, solamente si somos capaces de conseguir todo eso, seremos capaces de recuperar la soberanía, que es ni más ni menos que recuperar el control sobre nuestra vida, el control sobre nuestro futuro y sobre nuestro presente. Eso es lo que yo creo que tenemos que trabajar, y lo que tiene que salir de actos como este, y yo creo que eso es el objetivo de la campaña que hemos iniciado, y que desde luego no basta con que la hagan organizaciones políticas, sino que tenemos que extender y trabajar en colaboración con movimientos sociales, con movimientos cooperativistas, con personas de todos los ámbitos. Porque solamente si nos unimos será posible vencer a esos saqueadores, a esos chorizos, a esos enemigos que nos están jodiendo la vida. Por mucho que a mí, a veces a ese planteamiento me parezca un poco reduccionista, pero es verdad, nos están jodiendo la vida, y la única manera de que no nos jodan la vida es organizarnos para joderse a ellos. Nada más y muchas gracias. Gracias.